hola amigos y amigas de youtube estamos aquí de regreso nosotros aquí en el canal de Ross Diary ahora a mí me toca hacer el tag pero no va a ser de la novia ella me va a hacer... yo le voy a hacer a ella preguntas a ver si me conoce a ella a mí si no entendieron porque hablo bien rápido hola amigos y amigas de youtube como están bienvenidos otra vez a este su canal espero que estén todos muy bien y pues ahora estoy acompañada de mi novia porque hay mucha gente muchas chicas que me han dicho ay hagan más vídeos juntos que se den muy bien muy lindos juntos entonces ya como que se convierte en un artista y ya se está creciendo ya se está creyendo el artista es el protagonista de mis vídeos ahora ya no es Ross Diary es Irrat Diary entonces pues quisimos hacer este tag porque íbamos a hacer el de compras juntos y no jaló no jaló no me descontrolo todo y me da risa a mi pero bueno ahora para que estemos juntos vamos a hacer un tag el tag es el tag del novio pero van a decir muchos si es que ya lo hicieron pero la diferencia es que no es el tag del novio es el tag de la novio si ahora yo voy a contestar algunas preguntas del cuestionario pero para ver si yo lo conozco también a él entonces quitamos unas porque algunas ya las conocemos de que donde se conocieron y todo eso que aquí arriba les voy a dejar el link de ese vídeo son cuantas preguntas dijimos que eran 16 16 16 preguntas creo creo y bueno pues vamos a empezar espero que les guste y bueno 11 en que trabajo en que trabajo yo él trabaja como diseñador gráfico pero es independiente o sea él trabaja por su cuenta y hace imágenes en 3D es decir de que los hace en la computadora los sube a una página de internet y este se los compra a la gente y pues también hace diseños páginas web todo eso entonces en eso trabaja quizá quien lleva los pantalones en la relación yo eso quisieras miradas de televisión salen aquí chispitos como las caricaturas japonesas no los dos yo creo que es si en algunas ocasiones en algunas ocasiones yo se le sube de repente así tiene que ser eh que estoy viendo usualmente en la televisión pues casi no es televisión ve walking dead cuando en la temporada walking dead ve a veces veía doctor house si a mi no me gusta no se porque les gusta tanto ese programa pero bueno doctor house chavana jajaja y fútbol ah si esta contento porque rayas ganó si fue bicampeón mucho jajaja este que tipo de aderezo pido en mi ensalada ay blue cheese blue cheese blue cheese le gusta mucho ese queso blue cheese ay que comida odio el picadillo bueno no lo odia pero es de los que menos le gusta si así como que tipo los guisos jajaja exactamente no se como se digan en otros países creo que es un cacerola no? cacerola algo así no? algo así estofado algo así estofado algo así que talla de zapato usa? ándale ándale me prestas tu tiempo a darte un masaje jajaja ah 11 no 12 no 9 no 8 8 le adivine si exactamente le adivinaste que colecciono? tiene una coleccion desde chiquito que son los dinosaurios de juguete dinosaurios de juguete y ultimamente ultimamente no coleccionado pero tambien los botones los pines que tu pones aqui que yo tambien lo colecciono entonces este muy bien mas bien mas bien mas bien en general mas bien sándwich o comida favorita? la comida favorita de el es la ensalada de pollo es una de las favoritas pero no es la favorita ensalada de pollo la china? no la griega? no ya es nomas andas adivinando no pero yo se que la ensalada de pollo si si es una es una chicas porque me ponen en problema? son las tostadas ah las tostadas de la Siberia tostadas en general y tostadas asi con frijolito, quesito, cremita, salsita melchuguita, tomatito, cebollita, ay no y pollos tambien, tambien si es menos sal que comeria a diario si pudiera? las tostadas las tostadas o chocolate chocolate, exactamente mi musica favorita? esta, cualquiera le gusta el metal y su grupo favorito es uno que se llama dimu borgir dimu borgir dimu borgir y opet que fuimos, déjenme les platico fuimos a un concierto de opet yo bien linda por el día de los enamorados le regale boletos para ese concierto y vamos a ir los dos yo no pensé que iba a estar tan asi y ya si hubieran si hubieran visto la cara que que tenia cuando salimos del concierto no, lo peor de mi vida no vuelvo a ir a un concierto de esos grupos aparte porque el lugar estaba muy chiquito si me estaban pisa y pisa y yo con chanclas mal hecho y aparte porque ya al final del concierto estaba viendo cosas que no eran según el tuy o que? platicales dice que yo estaba volteando a ver a una chava que estaba del otro lado y no es cierto pues yo los vi es que estaba cuando me reclamo yo estaba viendo la televisión asi del lugar en donde estabamos estaba yo asi y le digo oye que estas viendo? y yo estoy viendo la tele si voy a ver yo cosas siempre lo dices es cierto mi mejor amigo cual mejor amigo? ah este mejor amigo tan 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 pues es que son un grupo de amigos y se hacen llamar los luperanos yo creo que tu mejor amigo es uno que le dicen al timi no? daniel ruiz bueno si daniel ruiz te lo voy a dar pues bueno oye que desearía el que no? ah eso no lo entiendo como formularla jaja que desearías? a ver que desearías que yo no hiciera? que es de las cosas que si hago? no pero es ahora yo que no te gustaría que yo hiciera? que que desearías que hiciera? pero dice ella entonces en ese caso sería yo pero la vez pasada acuérdate que fue cuando te dije de que no me gusta que me dejes hablando sola ah bueno a ver no tu ah yo no tengo que responder tu tienes que decir que es lo que no te gusta que yo haga que desearías que yo ya me hiciera que te enojes tanto nunca me enojo no soy enojona no no parece pero hombre nada más de eso? si no? me sorprendí fácil me sorprendí que clase de pastel es mi favorito? pastel de queso? de chocolate? te la doy por bueno practico algún deporte? practicaba el taekwondo practicaba y futbol si? si si pero ahorita no no ahorita no no ahorita no ahorita no que podría hacer yo por horas? jugar al playstation 3 la vez pasada se pasó todo el día jugando ese fue el xbox? el xbox y ya estaba y me decía mi amor me duele la cabeza no quiero no será por el juego no jugar xbox bueno los videojuegos y estar diseñando ahí en lo que él hace las vasas de la noche yo trabí ahí chiqui 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 y a veces le digo de modo ya dame tiempo ya dame tiempo ya dame tiempo como yo nunca pido a ver un talento especial que yo tenga tiene muchos la verdad si tiene muchos es un me aguanta una de esas razones es de que me aguanta y bien que me aguanta verdad? pero sabe muy bien eso de la computadora sabe muy 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 bien no te estas viendo con él no te estas viendo con él ya esta descompuesta ya esta descompuesta se le descompuso por usarla tanto yo creo que si este es muy bueno hombre la verdad este mejor hombre no pudiera haber encontrado que sabe amarme me ama muy bien también a ella también a ella la niña también a ella la niña y bueno pues estas fueron las preguntas ahora me toco a mi paso la prueba paso la prueba este a ver tu dime a ver cual es mi grupo favorito a ver grupo o a cantante lo que sea Celine Dion Celine Dion si verdad si o cantante también George Groban George Groban un grupo que él odia el vivo también hay un grupo que él odia y que no lo puede ver y que siempre se las canto y me dicen no me las cantes no definitivamente no de sin bandera sin bandera jajaja entonces este pues bueno quise hacer este ah eh estuvo bien todo pasado estuvo bueno si es que ya si soy el protagonista de mis videos si ya todo el mundo lo quiere mas que no 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 creo y bueno chicas pues esto seria todo muchas muchas gracias por vernos a ver que otra cosa le inventamos aquí al hombre para que salga jajaja el yo quiero que haga él también videos pero de otra cosa porque a veces hace muy buenos los tutoriales sabe explicar muy bien las cosas dice dice entonces este si si me gustaría bueno a mi que si era o a ustedes que opinan que si era un canal explicando todo de como hacer un diseño o como usar photoshop o como hacer un intro o como hacer un intro porque muchas chicas me han preguntado como este como hice mi intro o un logo lo que sea entonces este si ve que que tiene demanda va a hacer videos a lo mejor si entonces este pues bueno pues eso seria todo muchas gracias por vernos eh por estar ahí algo que quieras agregar nada nada no y nos amamos es que en el video anterior en el tag anterior me dijeron que yo lo trataba muy mal porque le pegaba y le decía cosas no pero no lo trataba no es que es así así nos llevamos el y yo o sea somos así pero ya cuando es algo serio si seriedad seriedad pero no chicas si lo trato bien y aquí el palo verdad no te dolias capillas cuando me la pierdes me muestro y bueno chicas nos vemos en la próxima bye